¿Cómo está? A Cala Dalmao y también a Tormentosa, después está Temaco, van a los ochocientos finales, la lucha en la punta y afuera, Lauret Conductor, adentro está el cinco, Cala Dalmao, después Tormentosa, más atrás Temaco, van a entrar a los últimos seiscientos veinticinco, Lauret Conductor, dos en la buena, segundo, Cala Dalmao, Tormentosa, en el tercero, cuarto, Temaco, cuando vienen a la última curva, Lauret Conductor, dos en la buena, Cala Dalmao, en el segundo, Tormentosa, tercero, en el cuarto, está corriendo, Temaco, después, Mr. Barreter, en los últimos trescientos metros, Lauret Conductor, en el comando, en el segundo, pues, Cala Dalmao, con Tormentosa, después Temaco, Mr. Barreter, a ciento cincuenta, Lauret Conductor, ya, ya, no lo van a alcanzar, Tormentosa, busca el segundo, Lauret Conductor, victorioso, Tormentosa, en el segundo, el tercero, Cala Dalmao, sobre Temaco, después, Mr. Barreter, más atrás, burrito loco, último, está loco, y no partió, Undercover Prince. ¡Gracias!